Y es que el asiento de avión en el que vamos a viajar es una decisión importante, sobre todo cuando se trata de vuelos largos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. 1. Vuelos cortos. Yo en lo personal siempre pido ventanilla en vuelos cortos. Nunca uso el baño de avión, por lo que no necesito pararme durante el vuelo. Disfruto mucho de las vistas que ofrece viajar en ventanilla y en caso que desee dormir un poco, me puedo recargar en ella. Y si tú no documentas equipaje, lo mejor será tratar de ir lo más adelante del avión posible para echar al máximo tu tiempo. La ventaja de ir en pasillo es poder pararte en el momento que lo desees y hasta poder ir a estirar las piernas de vez en cuando. La molestia es también tener que hacerlo cuando tus compañeros de los asientos de ventanilla y de centro decidan ir al baño. Les cuento que algunos aviones con salidas de emergencia en el centro restringen los asientos contiguos y no pueden reclinarse. 2. Vuelos largos. En estos casos yo busco la salida de emergencia, depende un poco del modo del avión. Sugiero tratar de reservar el asiento lateral de la primera fila de la clase turista. Que es generalmente una salida de emergencia. La ventaja que es esto. La ventaja que esto te da es poder estirar las piernas, ya que el espacio enfrente es muy amplio y no importa en dónde estés sentado, puedes pararte de tu asiento sin molestar al de al lado. La desventaja es que no podrás tener tus cosas contigo y deberás poner todo en el compartimiento superior. En caso de no contar salida de emergencia, yo sigo prefiriendo la ventanilla, aunque tenga que molestar a los de al lado para salir y estirar las piernas. Y la verdad es que en ningún caso, sea vuelo largo o corto, opto de manera voluntaria por un asiento en el centro. Esta opción es la última en mi lista. Gracias.